¡Suscríbete al canal! Bueno, mi plan va a ser tomar el jeep y pues irme a meter ahí Lo que haré será pasarlo al garaje de este lado y desde ahí pues seguir la aventura Así que ¿dónde está el jeep? Creo que... Oh, aquí está, está allá atrás Muy bien, es este ¿Me lo llevo? No se le pueden poner directamente a todos, pero... Ah, no olvido que me lo tengo que llevar a este garaje A ver si le atino Ahí está Ahora sí, vamos a poner nuestro waypoint Bueno, aunque ese waypoint está muy mal Pero aquí... No importa que destruyamos el carro a final de cuentas porque... Solamente lo vamos a usar para llegar al punto de control Y ya después poder seguir avanzando normalmente Aquí ni siquiera tengo que acelerarle A ver si no se me daña ¡Híjole! Ya se me dañó Justo cuando uno dice a ver si no se daña Es que se daña Pero hay que saber No deberíamos de tener mucho problema con el jeep porque es un vehículo ligero Tal vez se atasque, pero por eso no hay que detenerse mucho Ok, ya estamos en el camino Ayer... Bueno, ayer viernes Salí... Fui con mis amigos a ver Guardianes de la Galaxia Creo que ya tiene un rato que sale la película en el cine Pero muy buena, ¿eh? Muy... La música es así como que extraña para la época Pero está muy buena Sobre todo porque lo escuchan de un cassette y todo eso Música de hace... De hace varios años A nosotros nos dieron mucha risa a diferentes escenas de la película Ay, güey, me estoy atascando Oh, oh Fuck Fuck, 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 me atasqué Míjole Oh, oh No, creo que otra vez de regreso Aprovechamos para repararlo Les digo, la película está muy buena Hay escenas donde otras películas de acción repetirían el típico cliché Para los que no sepan, cliché pues es una... Digamos, hace referencia a esas escenas de películas O ya sea frases, movimiento, lo que sea Que se repite tanto Que pues ya es demasiado visto y no causa sorpresa cuando lo ven En este caso, pues El típico antagonista que está dando su discurso Ahí con el arma en la mano Y dice, ah, te voy a matar Y no te voy a perdonar Y te voy a destruir Y pum, le dan un tiro Eso No voy a dar más detalles Pero pues es muy bueno Los típicos superhéroes desconocidos Así que los que eran unos don nadie Y pues al final son los famosos Pero bueno Este, llegué a mi casa Llegué a mi casa cansado Jugué un poquito el Counter Strike Source Que ni lo había probado Yo lo único que había jugado era el Counter Strike 1.6 Y pues ya Lo fue, no sé 15 minutos Muy nube en ese juego Y pues Pensé que tal vez grabaría yo algo ayer Pero estaba yo como que cansado Con sueño Y dije, voy a grabar algo así Me estoy quedando dormido Y pues No creo que sea apropiado Así que Vaya, pues me quedé dormido Me acosté en mi cama un ratito Descansada a ver qué hacía Y me volví a quedar Atorado ¿Saben qué? A la mierda esto No voy a usar esta cosa Porque se atora Me voy a llevar este Me quedó Oh, voy a aprovechar Y me voy a llevar el El carro ¿Qué carro? Iluminador Ahora Ok, protector de cabina ¿Qué es esto? Ay, güey, cuánta cosa A ver, voy a quitar esto Y vamos a poner el Carro-garaje Voy a aprovechar Que voy a ir para Llevar El carro-garaje Pero creo que no hay uno más grande Bueno, voy a llevar el carro-garaje A ver si arranca esta carcacha Ahí está, perfecto Aprovecho que desbloqueo el S-garaje Y voy por el punto de control Llevamos aquí una iluminación adicional La verdad está medio fea Pero Eh, pues es algo Ah, y les digo La película de Guardianes de la Galaxia Si no la han visto Porque ya tiene rato en el cine Pues vayan a verla Y si llegan a su casa Cansados porque es viernes Y han ido a la escuela Como yo Pues tómense un descanso También es válido De hecho hace unos meses A mí me pasaba Que los viernes Al menos unos Cinco viernes Alrededor de abril No, como en marzo En mi casa estaba yo A las nueve de la noche A las nueve y media Sentado viendo la tele Y me estaba yo quedando dormido Y bueno, es que eso se debe También a que Mi estilo de vida Es de que Me duermo tarde Me levanto temprano Yo soy una persona Que no duerme mucho Entonces Pues a veces Sí como que me Me afecta Al menos ya en viernes Porque en la escuela Pues no me duermo O sea, tengo sueño Pero no tengo tanto problema Con ello Ahora sí A ver si este camión No se atasca Espero que no Porque está más altito Y bueno Obviamente no debería De tener problemas De hecho hasta me voy a meter Al agua A ver qué pasa Y ahorita sorpresa Se queda atascado Nada, pero con este No tiene que haber Ningún tipo de problema Creo yo al menos Pero este camino Está feo de cojones Debería haber Debería haber una Máquina con la que pudiéramos Como que hacer de un lado Todo esto No sé Un bulldozer o algo Y así el camino pudiera pasar Porque qué pedo ¿Cómo es que esto se hizo así? Ironías de la vida Cosas que no comprenderemos Pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, aquí estamos Ahí está la salida El garaje igual Está por ahí adelante Y pues vamos a darle con todo Ahí no hay forma de pasar A pesar de que el gps Simplemente te Traza una línea Creo que ya vamos Llegando a la salida A la salida Entre comillas Que es como una desviación Oh, oh, no Aquí no era Pero Bueno, me estoy metiendo aquí A ver dónde me lleva Porque ahí también veo luces Yo creo que ahí es el garaje Donde Ya habíamos visto Aunque no estoy seguro No, no, no No te vayas a voltear Ok, aquí está un poquito Más planito el terreno Aquí hay otra Oh, aquí hay para Aquí hay Aquí hay un tanque De combustible No ¿A dónde estoy yendo? Vamos derecho Aquí hay un montón de piedras Lo bueno es que el camión Aguanta Luego nunca faltan Las rocas Que como que brincan Y aquí está el garaje ¿Será este El que vi hace rato? ¿O qué onda Con la otra entrada? Debe ser Debe ser La misma, ¿no? Digo Me debe de llevar Al mismo lugar Ok, ya casi Ya casi llegamos Ya casi llegamos Este camión se mueve Súper lento ¿O será solamente mi idea? Ahora sí Hacen falta otros Dos puntos de garaje Y medio se ve el mapa A ver El punto de control Creo que Podríamos acceder A él yéndonos por aquí O sea, vamos a aprovechar Para ver si podemos Descubrir el mapa Y no importa Que dañemos el camión De todos modos Lo podemos rescatar Al rato Uy, güey Ese sí le ha hecho Bastante daño Pues nada Ahí está La esa La esa cosa Del checkpoint Ha sido más fácil Acceder a él Desde el garaje Que intentando hacerlo A través del Del bosque Y hemos descubierto Todo Pues este De hecho estaba Súper sencillo Pero nosotros Queríamos meternos En los árboles Y pues así Va a ser imposible Así que ahora Lo que voy a hacer Es volver al garaje Llevarme otra carga De El Carro garaje A ver Primero quiero ver Que se le puede Adjuntar al otro camión A lo mejor Este está más pro Ok Este no era O si era El adjunto No, este Este ni siquiera era ¿Dónde está ¿Dónde está mi otro camión? Creo que lo he dejado En el otro garaje Así que vamos a Ah, bueno No quería yo rescatarlo Pero bueno Lo acabo de hacer Vamos a cambiarnos A este A ver Este que se le puede poner Carro garaje también Voy a quitarle Primero el carro De registro Carro con grúa Carro Garaje Me gusta más usar Este camión No sé por qué A pesar de que Gaste un montón De gasolina Y vamos a llevarlo A lo que es Este otro garaje Y ahora sí Con todo Con esta cosota No deberíamos de tener Incluso Tanto problema Ya lo dañé Tanto problema Con lo que es El camino Ese feo Por ejemplo aquí El camino está muy normal Podemos bajar Y pisarle Y todo Y el camión Pues va a aguantar Excepto aquí Que esta bajada Está muy fea Pero igualmente Sin problemas Lo hacemos Oh oh Hay más daño Es increíble La forma en que obtienes Daño aquí Una rama Es neta Pero bueno Aquí llevamos El El carro Con la carga Para el otro garaje Y ya con eso Podremos Bueno no le veo Mucho sentido Ahora que lo pienso Pero vamos a hacer esto Ya después Este carro Lo rescatamos Al garaje Al inicial Para ir a la cerrería Vamos a llevarnos La La caja inmensa Y hacemos así Un viaje largo Aquí estamos entrando A toda velocidad No puedo esperar Que se empiece a atrascar El camión Si no tiene problemas Es una cosa inmensa Y pasa por donde sea Aquí aprovechamos A ver si no se lavan Las ruedas Parece que no A ver si estas rocas No me Tocan O algo Sin ningún problema A ver Donde estamos Oh les digo La otra desviación Es para el combustible Lo cual es extraño Que esté ahí Porque igual en el garaje Te dan Te dan combustible Pero yo creo que la ventaja Es que ahí puedes recargar En caso de llevar una carga Y al menos Cuando llevas un camión De estos Pues si es necesario Sobre todo porque La Pues las cajas Son gigantescas Este camión Gasta bastante combustible Pues estoy gastando Casi un litro Cada Dos o tres segundos A ver Donde Estoy Ok Solamente hay que ir derecho Y ahorita llegaremos En un segundo Al garaje Vamos camión Vamos Písale Tú puedes Hermoso Va con todo El camión Ya estamos Llegando al garaje Aguas con la piedra Aquí está Bien Horrible El camino Qué pedo Con las piedras Cómo Cómo De dónde salió tanta Ni que hubiera una montaña Y se hubieran caído de ahí Ay wey Tú puedes Tú puedes Por ahí vemos la cerrería O tal vez ni se ve Pero ahí está cerca Ya casi estamos llegando Al garaje Listo para desbloquearlo Listo Y hemos llegado Me han reparado Me han puesto Cosas Y Qué es lo que llevaba El acoplamiento O el carro De registro O era este Y que además También se puede Se puede contraer Ahora sí Vamos a rescatar El camión A lo que es El otro garaje De hasta allá Vamos a ir A la cerrería De nuevo Y vamos a emprender Un nuevo viaje Ay wey No te vayas A destempar Contra algo Oh oh ¿A qué le acabo De golpear? No sé Con qué Esto fue Pero le hice Uno de daño Ahora sí Ahora sí Aquí vamos con todo Vamos a pisarle Sin importar Por dónde pasemos O tengo que Tengo que Esta mero Contraer esa cosa Porque si la estamos jalando Tal vez sea un peso adicional O bueno Algo con que lidiar Es una carga Pequeña Extra Ya sin tener que estar viendo El carrito Pues aquí vamos Vaya que se ensucian Estas cosas ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bueno Nos falta un montón No sé para qué Me estoy fijando Si ya sé Que el caminito Este está largo Lo bueno es que No está tan enlogado Como otros Lo cual es una ventaja También Aquí podemos pisarle Vamos en La tercera velocidad El camión va Súper bien Ya casi llegamos Ya la veo desde aquí No mentira No la veo Todavía falta un poco Este camión Tiene como que Branquias O sea Las entradas de aire Son muy extrañas Muy bien Necesitamos empezando Entrar a una zona Medio lodosa No tan planita Como otras Sube, sube, sube Ya estamos llegando A la cerrería ¿De qué lado Entramos? Bueno Eso ya no debería De preguntarse También Ni me he acordado Que he dejado Un camión abandonado Ahí Creo que es el único Que he dejado Tal vez debería De rescatarlo Algún día Al garaje Tal vez no Hay que se quede Ahora sí ¿Por dónde Entramos? Creo que se entra Aquí Ok Estoy fijándome Pero creo que ya Los camiones Liberados Ya son Todos Son ocho Al parecer Este camión No da giros Muy cerrados Es el único El único problema Aquí lo que voy a hacer Es girar Hacia la izquierda Echarme de reversa Y voy a tratar De acomodarme De forma que el camión Bueno El remolque Quede Bien centrado Y quede derecho Y así cuando Me toque salir Simplemente Salga sin problemas Vamos a echarnos de reversa Lo bueno es que este camión No se atasca Porque si trajéramos El jeep Aquí Pues ya valió Así que vamos a Primero que nada Hay que colocar El maldito camión Ok A ver Voy a echarme un poco Más de reversa Porque esta cosa No se No se va hacia atrás Sola O sea Nosotros tenemos que avanzar Para que se Haga hacia atrás Ok Perfecto Creo que ahí está No Es en serio Cómo Cómo correctamente O sea Tiene que estar nivelado Creo Creo que ahí está Dime que ahí está Sí ahí está Perfecto Ahora sí vamos a tomar Nuestra carga Y vamos a Largarnos de aquí Vamos a hacer El típico giro largo Porque Esta cosa Tiene que salir Aquí vamos Despacito Vamos a pasarle Un tronco encima Yo creo que Mejor me echo De reversa Y ahora sí Vamos a salir Estamos repitiendo Básicamente El proceso Que hice En Ese capítulo Ay wey Te voy a voltear Oh no 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 Estamos repitiendo Básicamente El proceso Que hice En ese capítulo De Spin Tires Anterior 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 O sea El que hubiera sido El capítulo 4 Original Donde Igual lleve La carga inmensa Esto fue Básicamente Lo que hice Entrar Y Pues Llevarme La carga Y vamos A ir a lo que es Tanque de combustible Que igual fue Lo que hicimos En ese capítulo Y Pues como se acuerdan Llevaba yo esta cosa Es una lástima Que las cerrarí Este tan Pinches lejos Habiendo bosque Por todos lados Ahí viene Ahí viene La La caja No tiene Mucho problema Pasar por aquí Ya estamos Llegando a lo que es El tanque de combustible Aunque se mueven Bien Feo Ok Está un poco Más adelante Me pregunto Donde Porque no No tengo idea Oh Aquí está Hacia la izquierda Ahora técnicamente Solo hay que salir Vamos a hacerlo Despacito 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 Suavecito Suavecito Con peligro De que se nos voltee La carga A ver No, no, no Mejor me voy a echar De reversa Espero que la maleta Carga No se voltee Bueno Aunque no debería Porque Los ejes traseros Se balancean Muy bien Ok Creo que no ha pasado Ningún problema Se balancean bien O sea Pasas por un terreno Que está desnivelado Y las ruedas traseras Se ajustan Automáticamente Aunque tienen un límite Pero se ajustan Y ya con eso Evitas que el camión Se voltee tan fácilmente Ahora vamos a pararnos Aquí a recargar gasolina Ok No hay complementos Oh Es que igual aquí Puedes rellenar Tus tanques De combustible adicionales Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 5 De Spintires Mapa a la costa Espero que les haya gustado Pues ya saben Que nos falta Llevar esta carga Que vale 6 puntos Y haríamos otra Pequeña de 2 puntos Y con eso pues Creo que Habríamos dado Por terminar el mapa Pero eso lo haremos En el siguiente capítulo Así que Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su me gusta Su manita arriba Pueden dejar un comentario Si les ha llamado La atención Y pues Nada Amigos de YouTube Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!